¡Chispas! ¡Miren esas moras! En verdad soy un cuervo con suerte por ser el primero en hallarlas. ¡Chispas! Moras, 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 moras. Ricas y deliciosas moras. Moras, moras, moras. ¡Qué hermoso día! Sí que lo es. ¿Qué podría salir mal en un día como este? ¡Tradiradirú! ¡Tradiradirí! ¡Tradiradiradirú! ¿Cómo estás, Cuervo Calamidades? ¡Hola, chicos! Acabo de hornear a este bebé para celebrar el lindo clima. ¿Qué opinas, Alice? Se ve... delicioso. ¿En serio? Vaya, gracias, Alice. Solo por eso serás la primera en probarlo. ¡Qué rico! ¡Intenta adivinar mi ingrediente secreto! Estoy percibiendo... ¡No! ¡No! ¡No hay A en él! ¡Sigue adivinando! ¡No! ¡No hay A en él! ¡Ya caí! Calamidades, ¿cuál fue ese ingrediente secreto? Un nuevo tipo de moras que hallé. Parece que solo crecen cerca de ese letrero gigante que dice peligro. ¡No! Esas son moras... ¡Shh! Calamidades. Por eso está el letrero de peligro. No debes cortarlas. Te hacen perder la voz, se te hincha la boca y el cuello se te tuerce. Estás bien, Alice. ¡Chispas! La gente dice que mi sazón no tiene nombre, pero no pensé que esto pasaría. ¡Perdona, Alice! ¿Qué vamos a hacer? No podrá darnos las alertas que llegan hasta que no consigamos el antídoto. Héctor, Alice necesita tu ayuda. Puedes volar hasta la otra ciudad y traer antídoto de moras... ¡Chist! Seguro, Polly. Tranquila, Alice. Traeré tu medicina. Pero vamos a seguir en problemas hasta que regrese. Bueno, esto es mi culpa. Déjenme enmendarlo. ¿Qué tal si me subo y cuando lleguen las alertas me las susurras y se las diré a los héroes? Bueno, creo que no tenemos muchas opciones. Y creo que podría funcionar. ¡Sí! ¡Haremos un gran equipo, Alice! Ya verás. ¡Oh, no! Un árbol se cayó sobre las vías del tren. Me temo que Tilly Tren no podrá pasar hasta que quiten esto. Mejor lo reportaré a la estación de emergencias. ¿Savicios de emergencia? ¿Qué? ¿Decían de ver con un árbol? ¿Qué dijiste, Alice? No entiendo. Debía de ver con un árbol. ¿Una nutria tapó la línea de gol? ¡Calamidades! ¡Rápido! ¿Cuál es la alerta? ¿Una nutria tapó la línea de gol? ¡Tú! ¿Una nutria tapó la línea de gol? Lo que yo entiendo es que una nutria está en el campo y que está molestando a todo el mundo. ¡Es hora de la acción! ¡Todo es todo! ¡Cálmate, Alice! ¡Tenemos todo bajo control! ¡Cara! ¡Robbie! ¿Están bien? ¿Vieron a la nutria? ¿La nutria? Yo vi una ardilla. Yo solo vi una mariposa. Era bonita. Una vez vi un alce. ¡No un alce! ¡Una nutria! No, no hay nutria. Llevamos aquí mucho. Estoy segura que hubiéramos visto una nutria. Entonces, Cara, ¿no vieron pasar una nutria por aquí? No. Mírenlo ustedes. ¡Qué raro! Sí. Debió ser algún tipo de confusión. ¡Oh! ¡Qué horror! El semáforo se cayó. Mejor llamaré a servicios de emergencia para que no cause un accidente. Somos un gran equipo, Alice. Tú y yo. No, no. Sé de lo que hablas. Espero que Poli y Fiona regresen pronto, en caso de que haya otra llamada de emergencia. ¿Servicios de emergencia? ¡Ay, no! ¿El semáforo se cayó? ¿Qué? ¿El huevo del artrópodo se desmayó? ¡Ah! Hola, chicos. Qué bien que llegaron. Recibimos otra llamada de emergencia. ¿Qué dijiste que pasó, Alice? Es que el huevo del artrópodo se cayó. Muy bien, escuchen. El huevo del artrópodo está en la playa. Esto se vuelve cada vez más raro. ¿El huevo del artrópodo está en la playa? ¿Qué se supone que significa? Parece como una plaga en la playa. Eso explicaría todo. Creo que es cierto. Pues debemos revisar. Es... ¡Hora de la acción! ¡Tú! ¡Esto es mi tú! ¡Tú! Descansa, Alice. Hiciste tu parte. Los héroes se encargarán. ¡No! ¡No! Tengo el antídoto. Llegaré pronto. Alice solo tiene que esperar un poco más. ¿Cómo estás, Luke? ¿Hay una plaga por aquí? ¿Una plaga, dijiste? Aquí no hay nada hasta donde yo puedo ver. Aunque vi a un pelícano. ¿Cuenta? Ah, seguro que sí. Gracias, Luke. Llámame loco. Pero empiezo a creer que las alertas de Alice no están bien. Había una vez un auto viejo que quería que lo remolcaran. Lejos, muy lejos. ¿Qué es eso? Hay ruidos raros en el autocinema. Será mejor que lo reporte. ¿Te viste de emergencia? ¿Sí? ¿Toros raros se hacen de la basurera? ¿Toros raros yacen en el basurero? ¿Qué? Ah, ¿puedes repetirlo? ¿Toros raros se hacen de la basurera? Chispas, bichos raros caen de las azoteas. ¿Qué? ¿Caen de las azoteas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hay una plaga! ¡Sálvense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya sé cuál es el problema aquí. ¡Ay, no! ¡Un árbol sobre las vías! ¿Qué? Y un semáforo caído. ¿Y qué es eso? ¿Unos perros salvajes? Parece que necesitamos a Alice y deprisa. ¡Ay, ay, ay! Ya, cálmate, calamidades. No creo que haya ninguna plaga. Entendiste mal. Polly tiene razón. Las alertas de Alice fueron equivocadas. ¿En serio? ¿Entonces no hay una plaga de bichos raros que quieren picarnos y envenenarnos? ¡Fiu! Me preocupaba que tuviera que comprar mucho insecticida. ¡Ah! ¡Ay, ahí vienen los bichos raros que quieren envenenarnos! ¡Ah! Hola, Héctor. Siempre supe que eras tú. Aquí tienen, chicos. Genial. Gracias, Héctor. ¡Ah! ¡Ajá! Aquí está el antídoto, Alice. ¡Bébelo! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡La, la, 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 la! Está mejor. Es bueno estar de vuelta. ¡Sí! Muy bien, escuchen. Tenemos algunas emergencias que atender. ¡Sí! Mientras tanto, mejor voy a hacerle a Alice un pastel porque se siente mejor. ¡No! Pero, ¿por qué? ¡Oh, calamidades! ¡Ya! 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 ¡Qué linda! Aquí hay mucha agua para ustedes. Lechugas y estas las moras azules más bonitas. ¡Ah! Bonitas y deliciosas. ¡Qué hermosas sandías hay aquí! ¡Oh, Elmo! Pronto tendremos suficientes zanahorias para hacerte otro sabroso pastel. ¡Oye! ¡Ya no hay fresas! ¡Qué raro! ¡Apenas las regué anoche! ¡Elmo! ¿Te comiste mis fresas? ¡Qué raro! Bueno, hay que plantar más. ¡Mis moras azules! ¡No están! ¡Y ahora, mis sandías! ¿Qué sucede? Algo o alguien aquí se llevó mi fruta. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Y entonces, ¡puf! ¡La sandía desapareció! ¡Ahora solo me queda una para todo el verano! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un ladrón de sandías! Esto suena como una jugosa misión. ¡Sí! Algo a lo que realmente podamos hincarle el diente. Esto necesita una investigación seria. Seguramente necesitaré apoyo. Es un trabajo para dos personas. Bueno, soy un camión de bomberos. Y el trabajo detectivesco no es lo mío. Creo que sí conozco a uno que está muy interesado. ¡Acepto! De acuerdo. Espero no arrepentirme. ¡Vamos! ¿Ayudante? ¡Ay, ayudante! Ayudante Calamidades en el caso. Soy un súper detective. ¡Un súper detective detectivesco! ¡Se me trabó la lengua! Lámparas. ¡Listo! Binoculares. ¡Listo, Lizán! Esposas. ¡Listo, Lizán! ¡Marcado! ¡Señor! ¡Chispas! ¿Acaso tendrás las llaves? ¡Ay! ¡Ah! Te reto a intentarlo, ladrón de jardines. El ayudante a Calamidades tiene el perímetro cubierto. Diez, cuatro, entendido, dido, procesado, cambio y fuera. Solo se dice cambio y fuera cuando usas la radio, Calamidades. ¡Cambio y fuera! ¡Qué paranoia! Aguarda. Escuché algo. ¡Todos los pepinos! ¡Todos ellos! No están. Pero, ¿cómo? Estábamos viendo el jardín hace solo dos segundos. ¡Ya basta! Ningún ladrón de jardines engañará a este sustituto. ¡Jamás! Eh, de nuevo. Deshazte de esa red de pescar. No perseguimos a un pez. ¡Ah! ¿Cómo sabemos que no es un pez? ¡Un pez gordo, apolador ladrón de comida! ¡Y yo sé cómo atraparlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Concéntrate! A Sufi solo le queda una sola sandía. Debemos atrapar al ladrón antes de que se quede sin sandías. Tú toma el primer turno, mientras yo descanso para el segundo. ¡Sí, señor! No debo dormir. ¡No debo dormir! ¡Cuidado, cuidado! ¿Por qué tengo la cara mojada? ¡No debo caer en tomates! ¿Qué sucede? ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Despierte! ¡Malas noticias, señor! ¡El bandido atacó de nuevo! ¿La última sandía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Te dormiste o qué? No estoy seguro, señor. Estaba dormido. ¡Ay, calamidades! Dupliquemos esfuerzos. Busquemos en la ciudad. ¡Sí! ¡Duplicar esfuerzos! ¡De hecho, triplicarlos! ¿Hubo suerte, oficiales? Lo sentimos, Sufi. Buscamos en todos lados, por cielo y tierra. Pero no hubo ninguna sandía, ninguna semilla. ¡Miren, en los arbustos! ¡Ya te tengo! No, no, no es lo que creen. Ah, creo que sí es lo que creemos. Espera, ¿qué es lo que creemos? ¡Ah, sí! ¡Tú eres el ladrón! No, realmente no lo soy. ¿En serio? Entonces, ¿dónde estabas la noche del jueves 18 de agosto del 87 en la mañana? Ah, ah, bueno, yo, ah, ah. ¡Ajá! ¡Eso creí! Bueno, Motita, si querías un poco de fruta y vegetales, ¿por qué no los pediste? Porque yo no tomé tu fruta. Solo venía a ver si querías desayunar conmigo. Creí que estabas triste por lo de tu jardín y quería alegrarte el día. ¡Oh, entristecerte! Muy bien, Calamidades, basta. Muchas gracias por atrapar al ladrón. Su trabajo terminó aquí, sustituto. Chispas, se siente diferente estar retirado. Bueno, mejor me voy al lago. Espero atrapar verdaderos peces. ¡Trabi-dabi! ¡Ah, la próxima Motita! Solo pregunta por la fruta. ¡Trabi-dabi-dú! ¡Trabi-dabi-dí! ¡Trabi-dabi-dú-vidabi-dú! Y por esa razón no es bueno tomar las cosas que no te pertenecen. Pero, cosita, tres veces te juro que no robé la fruta de Sufi. Motita, recuerda que cuando haces algo malo, solo debes admitirlo. Después de todo, te atrapamos escondida en el jardín de Sufi. ¿Servicios de emergencia? Sí. ¡Ah, caracoles! Cambio y fuera. Escuchen, una montaña de frutas y vegetales bloquea el puente. Calamidades está atrapado y no puede llegar al lago. ¿Qué clase de frutas y vegetales? Sandías, fresas y también tomates. Hmm. Exactamente de las del tipo de las que robaron del jardín de Sufi. Un segundo. Si Motita está conmigo, ¿cómo llegó ahí la fruta? Voy a pensar. Creo que tenemos un accidente que atender. ¡Hora de la acción! ¡Qué extraño! ¿Qué está haciendo aquí todo esto? ¿Qué está diciendo? ¿Alguien habla ardillazco? Yo sí. Una vez apliqué para el escuadrón de ardillas. ¿Y qué pasó? Dijeron que no podía roer. Me refiero a por qué está la comida aquí. Dijo que estaba a punto de llevársela al bosque. Estaba almacenando comida para el invierno. Eso es en las ardillas. Aún así, la estaba robando. Dice que lo lamenta. No se dio cuenta que la fruta le pertenecía a alguien más. Jamás querría tomar algo que no es suyo. Yo la disculpo. No hay problema. Bueno, parece que todo volvió a la normalidad. En verdad lo siento, Motita. Jamás debí acusarte sin tener evidencia. Después de todo, jamás debí tomar algo con mis propios ojos. Sí. Y yo culpé a Poli. Motita, también lo siento. Y quisiera compensártelo. Si insistes, cosita, haré un pay de mora azul para todos. ¡Listo! Ya volví a plantar todo el jardín. Gracias, chicos. ¿Y qué hay de nuestra pequeña amiguita? Pues se va a mudar al manzano. Y yo la alimentaré por todo el invierno. Siempre y cuando... Me lo pida primero. ¡Exacto! ¿También hablas ardillesco? Calamidades no fue el único que quiso ingresar al escuadrón de ardillas. ¡Gracias! Eh bien, voilà, petit chat. Je t'ai attrapé. Maintenant, ne remonte plus dans un arbre parce que tu n'es pas un singe. Wow, Fiona. Tu es vraiment douée pour sauver les chats. Je ne compte désormais plus le nombre de chats que tu as sauvés. C'était le 99e. Monsieur le maire, comme ça, vous avez compté tous les chats que j'ai sauvés. Bien sûr, Fiona. Et d'ailleurs, si tu secoueras un chat de plus, tu battras alors le record mondial du plus grand nombre de chats sauvés dans les arbres. Tu recevras un très beau trophée et on l'organisera à une fête énorme en ton honneur. Un trophée et puis une fête. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Fiona ? C'est pas mal, hein ? Mais, Polly, je ne sauve pas les chats pour pouvoir obtenir des trophées. Je le fais parce que c'est mon travail d'aider les autres. Merci de nous avoir informés pour ce record, monsieur le maire, mais ça ne changera absolument rien à ma façon de faire. Parle pour toi. Moi, j'aimerais bien avoir un trophée et une fête. Dites-moi, monsieur le maire, est-ce que je suis prêt de décrocher un record du monde ? Bon, tu as été frappé à la tête par quelque chose qui est tombé d'un arbre quinze fois jusqu'à présent. Il faudrait donc que ça se reproduise cent fois de plus avant que tu n'établisses un record, Polly. Bon, avec ça, il ne m'en reste plus que 99. Je sens déjà l'odeur du gâteau de la fête. Yona, bonne chance pour battre ce record. Tu m'as inspiré. J'ai battu mon record d'empilage de boîtes. C'est très gentil, Freddy, mais je ne fais que mon travail. Bonjour, Fiona. Bonne chance pour ce record. Je suis derrière toi. Oh, merci, Julie. Mais tu sais, je ne fais que mon travail. Oh, je pensais ne jamais arriver jusqu'ici. Tout le monde en ville me souhaite bonne chance pour battre ce record idiot de sauvetage de chats. Comment en ont-ils entendu parler ? Eh bien, j'en ai peut-être parlé à quelques personnes. Et par quelques personnes, je veux dire toute la ville. Service d'urgence, j'écoute ? Oui ? Pas de problème. D'ailleurs, nous avons attendu un appel comme ça toute la journée. Fiona, il y a un chat coincé dans un arbre près de l'étang. Ça peut enfin être ta chance de battre ce record. C'est l'appel qui te fera gagner ce trophée et cette fête. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a un petit chat là-bas qui a besoin de notre aide. Et c'est là-dessus que je me concentre. Alors viens. C'est à nous de jouer. Bon courage, Fiona. Il faut battre le record, Fiona. Tu peux le faire. Merci beaucoup, les amis. Mais je ne fais que mon travail. Fiona, tu as vu ça ? Le chat est certainement là-dedans. Oh, c'est si palpitant. Imagine, tu pourras être en possession d'un record du monde dans quelques minutes. Tu sais, Polly, je ne fais que mon travail. Mais bon, je me dis que ça ne gâchera pas mon plaisir si j'établis un record mondial, n'est-ce pas ? Ça doit être très chouette de détenir un record mondial. Et ça serait vraiment amusant d'avoir une fête. Mais voilà, petit Minet. T'as peur, tu oublies ? Fiona est ici. Oui, bientôt, tu seras singe et sauve, mon petit... Un singe ? Oh, ce n'est pas un chat. Je me demande si sauver un singe comptera dans le record du monde. J'ai bien peur que non. Le record ne sera établi que si Fiona sauve un autre chat. Mais pas de panique. Je suis sûr que tu secoueras un chat très bientôt, Fiona. Et seulement là, nous ferons la fête. Ouh, ça me rappelle que je dois vite commander des mini-quiches. Bon, nous avons au moins pu secourir ce petit singe. Et c'est ce qui est le plus important, après tout. Ah, rentrons, Polly. Oui, j'imagine. Et puis, peut-être que j'aurai de la chance, quelque chose tombera sur ma tête. Fiona ! Ça y est, je suis presque prêt pour la grande fête. Dès que tu auras sauvé un autre chat, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très beau, monsieur le maire. Merci. Je dois avouer, Polly, que je commence véritablement à avoir envie de battre ce record idiot. Je me demandais quand tu allais enfin être enthousiaste. Il n'y a pas de mal à avoir hâte qu'une chose arrive, Fiona. Tant que tu ne perds pas de vue, ce qui est véritablement important. Bien sûr, Polly. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas que mon travail passe avant tout. Service d'urgence d'écoute ? Oui ? Vraiment ? OK. Je vous les envoie tout de suite. Très bonne nouvelle, les héros. Il y a un chat coincé dans un arbre chez Calamity Crow. Un chat ? Vraiment ? Oui. C'est ma chance de battre le record et d'avoir une fête. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Elle ne fait que son travail. Je ferai bien de la suivre, au cas où. Je ne trouve pas. Presque une seconde. Ce n'est pas une... Ça n'a pas franchement l'air d'être un chat. C'est peut-être un chat qui parle. Fiona, les chats, ça ne parle pas, mais... Viens, 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 mon petit, viens. Ah, je tombe ! Oh, Calamity ! Tu n'es pas un chat qui parle. Ben non, pas la dernière fois que j'ai vérifié. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais dans cette arbre ? Eh bien, je m'aurai d'envie de manger des pommes. Alors, j'ai décidé de monter dans l'arbre et simplement d'en cueillir. Et où est le problème ? Simple, c'est un orangé. Je suis heureuse qu'on t'ait sauvé, Calamity. Mais j'ai bel et bien l'impression que je ne battrai jamais ce record. Non. Oli ! Fiona, venez nous aider. Il y a une urgence là-bas. Je crois que c'est... À nous de jouer ! Oli ! Il y a un chat coincé dans cet arbre ! Un véritable chat ! Je vais pouvoir battre ce record et obtenir le trophée ! En secours ! En secours ! Fiona, ce chat peut attendre. Il faut que... Ne t'inquiète pas, petit. Fiona est ici pour te sauver. En secours ! En feu ! En secours ! Eh, Polly, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Oui, Hector. Attends une minute. Fiona, stop ! Hot Dog, Herbie, a besoin de ton aide ! Mais... Mais le chat ! Hector, hélicoptère, peut sauver le chat. Toi, il faut que tu sauves Herbie ! Herbie ? Au secours ! Oh non ! Au secours ! Tu as raison, Polly. J'étais beaucoup trop absorbée par ce trophée. Bon, j'arrive, Herbie ! Hector, est-ce que tu peux faire descendre le chat de l'arbre ? Bien sûr ! C'est fait. Maintenant, tu peux descendre, Herbie. Merci de m'avoir sauvée, Fiona. Parce que j'aurais bien pu terminer cuit comme un de mes hot dogs. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider, Herbie. Après tout, je ne fais que mon travail. Je suis fière de toi, Fiona. Tu as pris la bonne décision. Désolée, Polly. J'ai oublié un instant ce qui était le plus important. L'envie de battre ce record, mais monter à la tête. Ça n'arrivera plus jamais. Oh ! D'ailleurs, j'y pense. Comment va le chat ? Merci d'avoir sauvé le chat, Hector. Heureux de t'avoir aidé, Fiona. Je suis désolée que tu n'aies pas pu battre ce record. Ce n'est pas bien grave, Hector. Fiona, j'ai entendu que tu as presque battu le record. Ah ! Désolée, monsieur le maire. Mais il a fallu que je sauve Hot Dog Herbie. J'étais la seule qui pouvait le faire et Hector a pu aller sauver le petit chat. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Fiona. Et tellement de courage que je t'honore du trophée du plus courageux héros. Wow ! Le trophée du plus courageux héros. Ça a l'air sérieux. Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler ? Parce que je viens de le créer. Mais personne ne le mérite plus que Fiona. Mais cessons de parler. Faisons la fête ! Vous n'aviez pas besoin de vous donner autant de mal, monsieur le maire. Oh ! Non ! Ce n'est rien. Tout était déjà prêt pour célébrer ton record du monde, je te rappelle. Et tu sais, comme je n'aime pas gâcher une aussi jolie fête. Sous-titrage Société Radio-Canada